Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué posición tiene John Kerry dentro del gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos? Es decir, ¿qué tipo de incidencia puede tener lo que John Kerry vaya y le platique al presidente Biden de lo que converse con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Remy? Pues fíjate que es un puesto muy relevante, porque como tú sabrás a la llegada de Joe Biden, el cambio de política respecto al clima cambia debido a que Trump incluso abandona el Acuerdo del País, que es este acuerdo que nace en las Naciones Unidas para tratar de reducir las acciones e impactar en el aumento de las temperaturas en el mundo. Entonces, Biden no se va por la hoguilla, sino que trae a John Kerry, que es un político muy experimentado, ha sido senador, secretario de Estado, ex-candidato a ser presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, un político muy importante con una experiencia internacional bastante robusta, ha estado en el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, sabe del tema de seguridad, sabe de las amenazas globales, ha estado atendiendo incluso el acuerdo que se hizo con Irán en su momento, fue la cabeza de ese acuerdo, y ahora Joe Biden utiliza esa experiencia de un político que sabe lograr acuerdos internacionales dedicados para retos muy importantes, lo trae a la mesa y está en este puesto, que es un puesto transversal sin duda alguna, porque cruza por diferentes agencias de los Estados Unidos para operar. Y aquí vemos a John Kerry en una visita a nuestro país, que qué bueno que así sea, que se trabaje con los vecinos, en una gira que entiendo yo pasa por esta visita a Chiapas en México, pero que termina en la ciudad de Londres precisamente haciendo los preparativos para esta reunión que se va a llevar a cabo el 31 de octubre. Entonces el compromiso es importante de parte de la administración Biden y su operador John Kerry es alguien con experiencia, es alguien con, vamos a decir, con el tamaño suficiente y el peso político importante para negociar, no solamente con líderes, sino también con sectores empresariales en el tema, y que ha denominado a esto como no solamente un tema de cambio climático, sino como una crisis climática, que es lo que John Kerry está utilizando para llamar a la acción de forma urgente en el tema. Sí, Víctor Remigio, el presidente López Obrador insistirá en que Estados Unidos apoya este programa Sembrando Vida en Centroamérica para atacar de fondo, desde su perspectiva, la problemática económica en Centroamérica con los migrantes. De hecho, le va a presentar el programa Sembrando Vida y también me imagino con la connotación con el tema del cambio climático, el tema medioambiental. Pero también John Kerry llega en el contexto de la reforma eléctrica que presenta López Obrador ante la Cámara de Diputados, ante el Congreso Mexicano, una reforma constitucional que le daría más fuerza a la Comisión Federal de Electricidad, pero que ha sido criticada por priorizar el despacho eléctrico de parte de la Comisión a energías no renovables, a energías sucias. Eso iría en contra del cambio climático. ¿Será que John Kerry hablará de la reforma eléctrica con el presidente López Obrador? ¿Estará en el tema ese asunto? Bueno, sin duda alguna, este, el tema del cambio, es el tema de fondo más trascendental de nuestra generación, quizás, Juan Carlos. Es verdaderamente un tema importante. Y detrás de esto hay muchos problemas en la nueva implementación. De fondo hay problemas políticos, prioridades soberanas o de prioridades nacionales, crisis económica, una pandemia adicionalmente y una transición tecnológica que se ve cerca, pero todavía no se da. E incluso, pudiéramos decir, tecnología que es requerida y que todavía no está aquí para hacer el cambio que se necesita. Creo yo que el tema de las políticas públicas del presidente, e incluso las que tienen que ver con la energía eléctrica, tienen que ver mucho con ese tipo de discusión respecto a esta coyuntura tan fuerte que lo que está por irse todavía no se va y lo que viene todavía no llega. Pero la urgencia está ahí. Y la idea es que este diálogo sea productivo e incluso, quizá yo creo, la meta de Kerry es que López Obrador acuda a Escocia a esta reunión de forma presencial porque es símbolo muy importante político del compromiso a tomar decisiones, sea el Estado, sea los privados. Este es un tema que no puede esperar y las consecuencias las estamos viendo. El impacto de lo mismo lo estamos viendo de forma acelerada en la población y ahorita que es manejable gradualmente todavía tomar ciertas acciones de cambio, es importante que todos estén comprometidos. La reforma energética aquí creo que debe llevarse a una discusión muy profunda, legítima, plural, abierta en los sectores comprometidos y muy realista respecto a lo que se puede lograr porque sin duda alguna hay restricciones económicas, restricciones legales y adicionalmente existe un impacto económico dentro de la población respecto a lo que estamos viendo. Ahorita es un ambiente muy convulso porque lo que se habla a nivel internacional es de que hay una circunstancia muy complicada de rebote que si bien ha podido generar cierto incremento, crecimiento y demanda de empleo, pues también hay un impacto muy fuerte en la demanda de energéticos, de los precios y el impacto que esto tiene en los precios. Entonces estamos en una situación bastante compleja y lo que se ocupa es este diálogo humilde, creíble y restaurado por Estados Unidos para tratar de llegar a las metas que se tienen para 20, 30, un 50% de reducción de emisiones, pues la realidad es bastante ambicioso, no estamos hablando solamente de nueve años, y llegar a 20, 50% a una circunstancia que verdaderamente el cambio tecnológico ya esté aquí para el uso de la energía, pues también es bastante importante. Pero no quiere decir que esos cambios no tengan consecuencias y que no tengan costos y no tengan dolores de crecimiento, que quizá eso es lo que estamos padeciendo actualmente. Sí, todo está entrelazado, Víctor Remigio Martínez Cantú, internacionalista, porque no únicamente es el tema del cambio climático, no únicamente es el tema de la reforma eléctrica, la reforma constitucional, también el tema de migración, porque me imagino que será un asunto que aborde el presidente López Obrador con John Kerry, o John Kerry y John Kerry con López Obrador, el asunto de migración, que es el más importante que tiene la agenda de Estados Unidos con México y que ha sido el más polémico, el más intenso que ha tenido Estados Unidos con México en los últimos meses, desde la administración de Donald Trump. En términos de migración, ¿qué podemos esperar de este encuentro? Pues ahí está, acá vamos de ver una nota respecto a este flujo de haitianos que están en la frontera mexicana tratando de ingresar, por cierto, un viaje muy largo, muy peligroso, muy complicado, que tiene que ver con ir desde Haití hasta Chile y llegar hasta los Estados Unidos, pero que también tiene que ver, como tú bien lo sabes, con fenómenos naturales que pasaron en Haití, un huracán, un temblor, una desaparición del Estado por circunstancias de empobrecimiento, y que tendremos que entender que el cambio climático también va a tener un impacto en los flujos migratorios. Entonces, políticamente en Estados Unidos el tema migratorio es uno muy difícil, lo hemos discutido ampliamente, pero la administración Biden no ha querido dar, vamos a decir, no ha querido voltear a otro lado que no sea tratar de encontrar una solución viable políticamente, pero que también pase por el cruce legal. Pero no olvidemos, sigue siendo un desafío global el tema migratorio, no solamente es de los Estados Unidos, es un tema que nos incluye a nosotros y que al menos lo debemos de entender de forma regional. John Kerry entiende estas dinámicas internacionales, creo que va a prestar oídos a esa dinámica. Se vio en la pasada venida de los funcionarios norteamericanos hace apenas 10 días, si acaso, y que habla de un entendimiento mucho más fluido, pero sobre todo diplomático basado en una colaboración multilateral y no necesariamente en la amenaza como Trump había tratado de resolver las cosas que al mismo tiempo las descompuso bastante. Son seis años en los que Estados Unidos estuvo ausente, cuatro años que estuvo ausente de los acuerdos de cambio climático y es un tiempo muy valioso que se perdió, qué bueno que se retome. Y el tema migratorio no cabe duda que está sumamente vinculado precisamente también al cambio climático, no solamente Haití, Guatemala y otros países que les ha pegado durísimo en términos de inundaciones o sequías y que hace que la población tenga que buscar otro lugar para sobrevivir. Víctor Remigio Martínez Cantú, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Hasta luego.